Yo también estoy muy bien acompañado, no lo niego. Admirador profundo desde la primera temporada, ¿no, Lida? Cómo me dolió que me la sacaran. Pero aquí, qué rico tenerla otra vez. Gracias, yo súper contenta de estar acá con buenos músicos, buen público. Un saludo para Sebastián y para Antonio León. Bueno, Lida es un cuento. Lida además, la canción Cali Calidad que cantó allá en la audición, ya de la figura de Calidad de Santiago de Cali, eso está muy bien. Habla muy bien de todo, pero además Lida no tiene novio. Está en busca de un novio. ¿Qué tal le hacemos un retrato a un lado del novio? ¿Sí? ¿Cómo lo buscas? A ver, Moreno. Moreno, perfecto. Muy Moreno. Ay, vea, harto que escribiste. Bueno, Moreno. Moreno, muy alto. Alto. Que calce, digo, ¿cuánto tiene que calce? ¿Cuánto tiene que calce? Unos 56. 56, no, mía, veo un payaso. Eso no es Moreno. Eh, pero ese es el gusto. Muy bravo. Muy grande. Bueno, pues, ninguno le da la talla, qué lástima. Bueno, dame un besito de consolación. Para ti. ¿Esto es para mí? Para ti. ¿Qué es eso? Esa es la promoción del álbum. Ay, muchas gracias. Ahora sí, besito de consolación. Gracias. Dios te va a hacer. Lida es para mí un artista en esencia. Ama su profesión. Se la toma en serio. Es arrolladora. Es talentosa. O sea, me encanta su look, me encanta su voz y lo que nos trae a la hora de hacer sus presentaciones. Yo no la vi en la temporada pasada. Yo solo la vi en esta presentándose con una actitud increíble. A mí me asombra que gente que ya haya pasado por este proceso quiera volver a presentarse, quiera volver a ensayar. Con José Gaviria me siento muy contenta porque en esta oportunidad él está como jurado y le creo. Con Lida también hay la posibilidad no solo de que traiga cosas de ella, sino que adapte otras cosas y que haga mezclas y canciones que nosotros ya conocemos. Aquí ella nos tiene que demostrar que como solista puede llegar más lejos. Espero darle a mis shows muchos covers también inéditos, pero muy versionados a mi manera. Si logra dar con la gente que la acompaña y que haga bien esa mezcla, va a poner un piecito más adelante en este programa. ¡Gracias! 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 Bueno, José decía el otro día que se fijaba mucho en Paola y en Alejandra porque se movían y bailaban cuando el acto les provocaba emoción! Pues yo he visto bailando a Paola y he visto bailando a Alejandra. ¿Cómo te ha parecido José? ¡Gracias! En realidad yo no me pijo en ellas. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! A ver, normalmente yo tengo problemas con la gente que canta en inglés y no lo canta con el acento perfecto o con un acento interesante o que entienda bien la letra. Yo no entendí nada. Sí. Pero hoy es la excepción a la regla. Creo que tu actitud es tan arrolladora y tan fuerte que en este momento no me importó no entender la canción. Porque yo sentí a una persona realmente interpretando. Tu actitud en el escenario me pareció perfecta. Me encantó como lo manejaste. Muy bien acompañada. Me encanta el look. Es un buen día para ti. ¡Gracias! Paola. De acuerdo, yo cuando veo que está Lida Villamarín, yo ya sé que viene algo bueno. Tú pues eres impecable, desde la temporada pasada te conocemos y lo único que nos has traído es talento y un buen show. ¡Eres espectacular! ¡Gracias a mis músicos! ¡Obviamente! Un aplauso para la banda. Muchísimas gracias a mis músicos, a David, a Juan José, a Lufo y a estos músicos espectaculares que me dio el canal. A Felipe también. Muchísimas gracias por la dirección. Así es, sí. Muy buena la banda. Buen trabajo, muchachos. Excelente. Presencia escénica. Mucho manejas esto como si fuera pez en el agua. Mucho ánimo. Vamos a ver qué pasa esta noche. No tengo ni idea porque está como complicado, pero independientemente de lo que suceda, eres grandioso. Te felicito. Alejandra. Lida, a mí... A mí la verdad... Lida, a mí la verdad, no me importa si esta noche va a estar complicada. Te la voy a poner así. Para mí, tú estás sola en este concurso. Es decir, encanto, para mi gusto, eres mi artista favorita, pero muy, 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 muy lejos. Pero le compite a Liladí. A ella le compite Liladí y Gardelita. Es que este año está fuerte. Liladí me encanta, parece que tiene su sello propio y la pelea puede estar dura. La Gardelita es fantástica en tango y también me gusta mucho. Pero la música es de gustos personales. Tu estilo, tu género, tu look, tu presencia escénica, cómo te comportas sobre el escenario, sería mi artista favorita. Entre esas, encantándome las otras dos. Pero espera que no te escuchan. Y te quiero decir una cosa. Vimos actos tuyos con los Villamarín en la temporada pasada. Para mí, hoy es el mejor acto que yo te he visto desde que empezaste. Eres un monstruo. Y tienes que grabar tu disco y tienes que hacer conciertos y la gente te tiene que apoyar. Es que a eso iba, porque me vienen para aquí, pero ven, es que te veo moviéndote, pero a ver, a ver, tranquila, respira. Es que a eso iba yo, te he visto que te han dado unos discos, ¿qué es eso? Esta es una promoción que me encantaría entregárselas a ustedes tres. Por favor. Si conocen a alguna persona que les interese, sería genial. Tengo 40 copias más. Ahí queda la cuña, pero vete, vete y se las vas dando mientras Alejandra. Pero es que eso es una cosa divina y adicional que ella tiene. Pues mientras Lida les entrega los series, sus covers, a Alejandra, a José, a Paola. Espero que haya una para mí también. Nos vamos a comerciales. Venimos en unos segundos. Aquí en Colombia tiene talento. ¡Gracias!